¿Está ya en la edad de jubilación o está empezando a trabajar en este país? Probablemente usted no quiera ver este video, porque si no le pongo en el título que va a recibir dinero, a usted no le interesa. Pero cambie de opinión, porque este video le puede interesar mucho, ya que habla de su futuro, del futuro cuando usted alcance la edad para jubilarse. ¿Quiere vivir cómodamente o quiere vivir en la pobreza? Quédese hasta el final de este video, que le va a interesar mucho. ¿Cuántas veces le han dicho que el Seguro Social se termina? Que usted nunca verá un centavo del dinero que le van reteniendo en su cheque de cada semana. Que con tanto esfuerzo, que ha invertido en el sistema del Seguro Social. Y que será mejor que guarde sus propios ahorros para la jubilación en algún otro lugar. No puede ser en el colchón, ni en un banco. Quizás sea un poco exagerado, pero incluso si finalmente cobra su retiro del Seguro Social, es probable que le proporcione solo una fracción de los ingresos que necesitará durante el resto de su vida. Cuando ya no trabaje, cuando ya no produzca dinero. El Congreso responde a estos problemas hace varias décadas, cuando una variedad de planes de impuestos favorecidos para ayudar a los trabajadores a ahorrar para su jubilación, y uno de los planes lo debe configurar usted mismo, el contribuyente individual. Y se denomina apropiadamente cuenta de jubilación individual IRA. Otro plan que se puede establecer mediante su empleador, o usted si trabaja por su cuenta, es un sole proprietorship, un empleado por cuenta propia, se denomina plan calificado. Un plan calificado es aquel que califica para recibir ciertos beneficios tributarios. También existen otros tipos de planes de jubilación, que disfrutan de algunos de los mismos beneficios fiscales de los planes calificados. Pero no están técnicamente calificados porque se definen en una sección diferente del Código Tributario. No olvide mirar este video hasta el final, no se vaya. Sin embargo, muchos de estos otros planes siguen de cerca las reglas del plan calificado. Los más comunes de estos planes casi calificados son las anualidades para impuestos diferidos, TDA por sus siglas en inglés, y los planes de anualidades calificadas. Ahora bien, quizá es la primera vez que escucha acerca de planes de jubilación, y que le aclare algunos términos básicos es muy importante. Por ejemplo, para los que estamos en el mundo tributario es fácil entender, pero usted no entiende lo que es el AGI, el ingreso bruto ajustado. Ingresos tributables totales deducidos por ciertos gastos como contribuciones a los planes calificados, contribuciones a un IRA y planes de pensión alimenticia. El beneficiario es la persona, entidad que tiene derecho a recibir los bienes, los beneficios de una póliza de seguros o de una propiedad fiduciaria, como un plan de jubilación o un IRA. Una contribución deducible, una contribución a un plan de jubilación que el empleador puede reclamar como gasto comercial para compensar los ingresos en declaraciones de impuestos del empleador. Puede que conozca simplemente como una contribución del empleador. En el caso de un IRA, una contribución deducible es aquella que el contribuyente individual pueda utilizar para compensar los ingresos de las declaraciones de los impuestos personales. Una distribución es un pago de propiedad, como las acciones que usted ha comprado y le dan sus ganancias, o el efectivo de un plan de jubilación o un IRA al participante o al beneficiario. Los ingresos de vengados, un ingreso recibido a cambio de bienes o servicio proporcionado por el contribuyente. Los ingresos de trabajo pueden ser sueldos o salarios, ganancias netas de una empresa. Un empleado elegible. Un empleado elegible que califica para participar en un plan del empleador porque ha cumplido con los requisitos de elegibilidad, como haber trabajado para el empleador durante un número específico de años. Una contribución no deducible. Una contribución a un plan de jubilación o a un IRA que no se puede reclamar como un gasto comercial ni se puede utilizar como un ajuste para compensar los gastos tributarios en una declaración de impuestos sobre la renta. Reglas de no discriminación. Las disposiciones del Código Tributario de los Estados Unidos prohíben a ciertos planes de jubilación, brinden mayores beneficios a empleados altamente remunerados que a otros empleados. Participante o participante activo. Un empleado por quien el empleador hace una contribución al plan de jubilación del empleador. Gasto deducible de impuestos. Una partida de gastos que pueden usarse para compensar ingresos de una declaración de impuestos. Aplazamiento de impuestos. El aplazamiento de los pagos de impuestos hasta un año futuro. Beneficio adquirido. La parte de la acumulación del plan de jubilación de un participante que un participante puede conservar después de dejar al empleador que patrocina el plan. O la porción que va al beneficiario de un participante si éste fallece. Ahora bien, ahorrar es sólo la mitad de la ecuación. El gobierno también quiere que retire dinero del plan y lo gaste, principalmente en su jubilación. Por esta razón, se han promulgado una serie de reglas sobre cómo y cuándo puede retirar dinero de su plan de jubilación. ¿Qué significa esto para usted? Si usted o su empleador alguna vez pusieron dinero en un plan de jubilación y como resultado recibieron beneficios fiscales, entonces no puede simplemente retirar el dinero cuando lo desee. Será multado. Tampoco puede dejarlo en un plan indefinidamente, esperando, por ejemplo, pasar todos los fondos a sus hijos. En su lugar, debe seguir un conjunto complejo de reglas para retirar el dinero del plan durante su vida, porque los ahorros fueron para usted. Y sus beneficiarios deben seguir estas reglas después de su muerte. Estas reglas se denominan reglas de distribución. Y si usted o sus beneficiarios no las siguen, el gobierno impondrá sanciones y a veces sanciones importantes. Ahora, entremos en materia con respecto a los tipos de planes de jubilación. Cada plan de jubilación encaja en una de las cuatro categorías generales. Plan calificado. Plan calificado. I-A-R-E. Plan que no es ni un I-A-R-E ni un plan calificado, pero tiene muchas características de un plan calificado. O un plan que no es ni un I-A-R-E ni un plan calificado y no tiene características de un plan calificado. Un poco enredado, pero poco a poco usted va a ir aprendiendo de los planes. Así es que primero tenemos el plan calificado. Es un tipo de plan de ahorro para la jubilación que un empleador establece para sus empleados y que cumple con los requisitos de la sección 401 del Código Tributario de Estados Unidos. ¿Por qué se llama calificado? Porque si el plan cumple con todos los requisitos de la sección 401, entonces califica para reglas fiscales especiales. La más importante de las cuales es que las contribuciones que el empleador hace al plan en nombre de los empleados son deducibles de impuestos. Probablemente el plan calificado más conocido es el 401k 401k. Las ventajas para usted, el empleado, que trabaja para un empleador con un plan calificado, no son sólo la oportunidad de acumular ahorros para la jubilación, sino también de posponer el pago de impuestos sobre la renta, sobre el dinero aportado al plan. Ni las contribuciones que realicen ni las devoluciones de inversión están sujetas a impuestos hasta que retire el dinero del plan. En la jerga fiscal, el impuesto sobre la renta se difiere hasta que el dinero se distribuye y está disponible para gastarse. El Congreso también ha incorporado algunas medidas de seguridad para ayudar a garantizar que los activos de su plan estén disponibles cuando finalmente usted se jubile. Por ejemplo, los activos deben mantenerse en un fideicomiso y generalmente están protegidos de los reclamos de los acreedores. Es decir, si usted debe a alguien, ellos no pueden tocar de ninguna manera sus ahorros para su jubilación. A cambio de estos beneficios fiscales, el plan debe cumplir con una serie de reglas de procedimiento. Primero, el plan no debe discriminar a favor de los empleados altamente remunerados de la empresa. Por ejemplo, un empleador no puede contribuir con cantidades desproporcionadamente grandes a las cuentas de los jefes o dueños de las empresas. También el empleador no puede impedir arbitrariamente que los empleados participen en el plan o que se lleven el dinero de su jubilación cuando dejan la empresa. Finalmente, el plan debe cumplir con un conjunto extremadamente complejo de reglas de distribución. 7 de los planes calificados más comunes son Planes de participación en las ganancias que incluyen el plan 401k, el plan Roth 401k, planes de bonificación de acciones, planes de pensión de compra de dinero, planes de propiedad de acciones para empleados, planes de beneficios definidos, planes de beneficios objetivo y planes para trabajadores por cuenta propia. Muy bien, aquí hemos empezado con una introducción a lo que son los planes de jubilación, los planes de retiro. En los próximos videos le invitamos a que usted los mire para que vaya aprendiendo de cada uno de ellos cómo funcionan los planes de jubilación y qué es lo que usted debe hacer para que cuando alcance la edad del retiro no viva solamente del seguro social y no pase hambre y tenga una jubilación cómoda. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. No olvide darle un me gusta y compartir este video. Recuerde que en algún momento todos nos vamos a jubilar. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!